Hola amigos sean bienvenidos a una nueva aventura en esta ocasión vamos a hacer un road trip estamos saliendo muy temprano son las 3 de la mañana aproximadamente y bueno ya tenemos listo con el carro para abordarlo bien amigos siendo las 5 de la mañana hemos recorrido casi 50 kilómetros desde nuestro punto de partida ya pasamos el peaje nos cobró 7 soles 90 si no me equivoco y aquí justamente puedes preparar para comprar un piqueo de cenar de alimentos y ir al baño aún nos queda creo que cuatro horas de camino bien amigos hemos parado cerca de san mateo hay un restaurante que se llama barrastante vicky en donde preparan el desayuno hemos dejado estacionar el carro ahí en realidad no sabemos si cubrieron entrada parece que sí porque hay una caseta pero no hay nadie atendiendo así que nada vamos a ingresar el carro se quedó bien cachiposo aguas manantiales es un centro arqueológico que bueno está abierta no se nota que está bien mantenido y por qué no se llena etc no 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 es y y y y y ah Chiquita se compró su cappuccino Oye, ese licor estaba rico, ¿no? Hay licor de maca Diferente Sí, es un algo... Todo se sol en la botillita chiquita ¿Qué tal el cappuccino, Chiquita? Me falta más azúcar Luego de haber recorrido unos 20 minutos En la carretera Desde el pueblito de San Pedro de Cajas Hasta la ruta del Guagapo Acá está su letradito de bienvenida Hemos llegado para comer algo Bueno, tenemos este lugar de aquí Que puede tomarse foto, no sabemos si... Es un restaurante, ahí va el restaurante campestre Hay un lugar para estacionar Hay una tienda Y hay otro restaurante por allá, vamos a ver Pero cójalo con tus manos Ahí graba, ahí graba En el pez ¡Aquí! este es grande bien amigos, estamos en el creador de Truchas Castro cuya peculiaridad de este lugar es que tiene como o la fachada o un recorrido turístico bien decorado, por así decirlo compuesto de pequeñas caídas de agua también lugares para tomarte fotos y este es el caminito de acá sigue hasta arriba en realidad está bonito es su atrachón, también tiene la parte de pescar la trucha que vas a comer y con esta vista de aquí me cansé bien amigos, ya terminamos de almorzar, fue tres truchas fritas en realidad vimos la misma trucha frita con agua de muña y en mi opinión estaba muy buena la trucha recomendado, estaba 25 soles el plato y 7 soles la carrita de agua de muña habremos ingresado a la gruta del Guagapo que según dicen los letreros es la gruta más extensa de Sudamérica la entrada está a 3 soles el cual tienes que subir por un camino pero también te permite ver esta pequeña caída de agua que tiene mucha similitud a las caídas de Huancaya luego de caminar por unos 15 minutos tomando descanso llegamos a la gruta esa es la entrada hasta aquí pues vale el costo de tu entrada si quieres entrar tienes que ir con un guía por seguridad y cuesta 10 soles al guiado para poder adentrarse si necesitan una buena condición física ya que escalarás por cuerdas y bajarás por escaleras sin completa oscuridad también hay ciertos puntos en donde podrías respaldarte y caer por varios metros llegamos hasta un punto en donde habían murciélagos y las piedras esculpidas por la erosión del agua formaban figuras de animales y objetos y las piedras esculpidas al final terminamos haciendo la ruta más larga la de 300 metros a último momento no decidimos terminamos 300 metros hasta el fronteo igual es una gruta que tiene una mayor profundidad o longitud no sé cómo decirlo hasta el día de hoy no saben hasta dónde llega según lo que nos informó nuestro guía ya estamos aquí en el carro de estacionamiento para poder dirigirnos a nuestro siguiente punto llegamos a nuestro siguiente punto que es el señor de Muruguay creo que así se pronuncia dejamos el carro estacionado ahí en ese punto hemos venido con Google Maps y supuestamente queda acá una cuadra y media ¿qué vas a comprar? ¿leche? de helado vamos por el helado bien amigos luego de un día agotador hemos llegado a nuestro hotel donde pasaremos este día o esta noche en Tarma el hotel como tal se llama Vuelvo del Cóndor tiene este estacionamiento por eso lo hemos elegido está unos 9 minutos desde de la plaza de armas esta es la habitación televisión tres camas sofá armario mesita ¿desayuno te lo traen acá? ¿qué? ¿desayuno te lo traen acá? segundo piso el primer piso bien bien amigos espero que les haya gustado esta aventura va a ser un road trip bien corto solamente viajamos por tres días subiré la siguiente parte a más tardar la siguiente semana así que nada nos vemos en una siguiente aventura la siguiente semana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.